Aclaración, en este video como estaba recién levantada Me olvidé el saludo, es entendible porque parecía un zombie viviente Y no tenía ni idea de lo que decía Jeje, sigamos No me maten, de pedo no me olvido de grabar este vlog Nada, este video va a ser un video diferente porque es un día conmigo No soy de grabar vlogs porque soy una caca para hacer vlogs Pero espero que disfruten mucho este video No va a ser un video interesante en todo el día Pero hay algo divertido y algo bueno Y es que hoy me voy a cambiar los lentes después de dos años O sea, estos lentes, fiu Para que todavía tienen que estar vivos, que todavía no los cambié No les voy a dar ningún adelanto de los lentes Pero no puedo hacer un video solamente yendo a mostrarle los lentes que me compré Sino que bueno, tengo que hacer un poco largo y dije Metemos vlog, metemos día conmigo, dale Así que bueno, aquí estamos Son las 9 menos 10, ya me levanté hace rato igualmente Pero nada, estoy haciendo la pachorra Estoy cambiada, ¿por qué estoy cambiada? Esa es una excelente pregunta Porque se acuerdan que con mi mamá estábamos yendo a caminar 3 veces a la semana Bueno, hoy tocaba ¿Qué pasó? Ella me dijo, levantate, cambiate todo Cuando mire el tiempo estaba lloviznando Y me dijo, no Sophie, no vamos Ella como, Lucía, me cambié el pedo Me dice, bueno, acostémonos y dormimos ya cambiadas Y eso pasó Les voy a mostrar mi outfit tranquilo, relajado, relax No sé si me cambio después para ir a la óptica donde venden los lentes Pero bueno, tengo esta remerita de Marilyn Monroe Que dice, para que hago zoom ¿Se ve o se ve al revés? No tengo idea I don't care ¿Qué significa? No me importa Ay, viste la shanky Nada, y esta calza gris Primero les voy a hacer una visual de cómo está el día Horrible Qué linda forma de arrancar la mañana Acá nos lavamos los dientes de una forma muy profesional Con alta calidad, alta iluminación y con alto de luz Vos sabés Esa de hablar boludez y me voy a lavar los dientes Acá se hemos peinado y todo Peluquería Sophie No sé ni siquiera si me estoy viendo Siempre me queda este pelo acá Es imposible controlarlo Así que no sé qué Bueno gente, ahora lo que sigue es el desayuno Yo más o menos hace unos días Me había armado como una rutina de desayuno Qué podía comer, qué no Solamente la del desayuno Lo mantuve en pie, la merienda, ya se fue Así que les voy a mostrar que estoy desayunando hace unos cuantos días ¿Le gusta la tortita por el desayuno? No Mi mamá me obliga a comer su torta Y ella no entiende que no me gusta Y encima la que hizo ahora Yo le siento sabor a pimienta Bueno, yo vengo desayunando este jugo Claramente no me voy a poner ese jugo de naranja Así que lo compro Es riquísimo El más barato y el más económico Ya por suerte estoy creciendo Y no me tengo que subir más a la pesada Me agarro dos tostadas Si me agarra más hambre después tres Y agarro queso untable Estoy usando el de cuatro queso Me viene bien cualquiera Mientras no sea jamón o salame Bueno, nada Me hago mis tostadas con mi juguito re natural Y sin ningún tóxico químico Está grabando Sí está grabando Quizás mi desayuno no es el más light Pero por lo menos lo intenta O sea, a la tostada le da lo light Recién llegamos a hacer las famosas compras Con mi mamá Fui más y lo mandado Comprame algún par de cosas Así que bueno Howl de las compras en el súper Fuimos a un montón de lugares Igual habríamos pasado como por cuatro supermercados El alcoholismo Ah, buenos cervezas Una lata de arveja No, choclo Era para la miniatura Después me compré Unas galletitas Otras galletitas Duquesa Porque yo soy una reina Entonces la que come como una reina Y estas que son de sabor mierda Y después como nosotros Tenemos un pájaro El Tito Comida para Tito Estaba editándoles un pedacito del video Y sentía que algo me pinchaba al pie ¿Vieron? Mira la astilla que tenía Bueno gente Voy a hablar despacio Porque mis papás están durmiendo Y me voy a comer un bife Nada, hace un ratito terminé de comer Yo comí ¿Cómo les pasa que se olvidan que comieron? No, con mis videos con crema de leche Amo Con mi bife El que me van a dar a mí si los despierto Bueno, mis papás se fueron a hacer la durmición Esta hora es muy rara Porque yo a esta hora siempre dejo el celular cargando Y me pongo a mirar videos en la YouTube Yo miro la Rosa de Guadalupe Como dice el dicho O caso cerrado Y casados con hijos Pero ya me quedé sin capítulo Pero mi amor Yo no puedo mirar algo y no comer Así que yo me hago una merienda Que siempre varía mucho A veces fruta A veces no fruta No sé que se me antoja hoy Primero tenemos que testear el terreno ¿Qué hay en nuestra heladera? Bueno, hay papa Hay coca y chisito Que sobró de ayer Pero no Todas las tardes ya me estaba haciendo tereré Porque para los que no saben Estamos en verano Y aquí en Argentina se toma mucho tereré Que es yerba con jugo Hay gente que lo hace con agua Y me caga pedo Pero yo lo hago con jugo Pero nada, hace mucho frío para eso Porque yo le meto hielo Así que... Decidido Voy a agarrarme Una pera que está peor que yo Un durazno que está blanco Y una... Y media manzana Y media manzana Media banana Y coca cola No es la mejor combinación Pero no quiero tomar agua Y mientras les quiero contar algo Hoy fuimos del chino Vieron que fuimos a comprar cosas al super Bueno, en una fuimos del chino Y mi mamá quería comprar un trapo Para limpiar el piso Pero donde estaba el trapo No tenía el precio Así que fue a preguntarle al chino Estoy mirando acá Uy Estoy mirando acá abajo Chicos, porque estoy cortando Y me voy a cortar un dedo Cuando mi mamá le pregunta Cuánto estaba el trapo El chino le dice 100 pesos Que es una locura Porque en otro local Lo habíamos visto a 75 Y después nos fuimos al otro local A comprarlo, claramente Y mi mamá De lo impactada y shockeada Que estaba de que salga 100 pesos Un trapo para limpiar el piso Y enfrente del hombre Agarra y dice Ni limpiar el piso se puede ahora Así sin vergüenza Y encima en la entrada Donde estaba el chino También había un repartidor Y la miró a mi mamá como Señora, está loca Pero le salió del alma Decir que estaba muy caro Bueno, ya terminé de cortar todo Me encanta Porque aparte de que todo es blanco No se diferencia La pera del durazno Tienen el mismo color Bueno, ahora me voy a descansar un rato Porque tuve un día Muy agitado Muy cansador Me voy a poner a mirar unos videos Y después nos vemos Gente, me terminé clavando Tres plantas Unas tostadas La ensalada Y galletitas Divino Bueno, ahora sí me voy a tener que ir a bañar Esperen que prenda la luz Está para ponerme jean Pero si me pongo jean Voy a ir caminando Y me voy a cagar de calor Así que vamos a elegir un short Ya fue El negro de siempre Y tengo una variedad de remeras Que es increíble Igual no me voy a poner musculosa Sino que tipo tenga manga Tengo esta Que me había llegado el otro día Podría ser Me gusta Ay no Pero me gusta más esta Esta es más linda ¿No? No sé Si esta es más delicada Esta Ya en otro momento Te estrenaré Bueno Vamos a bañarnos Ay Me olvidé el short arriba Bueno gente Y así quedé bien perra Otra diva y empoderada Primero tenemos que ir al dentista Porque mi mamá tiene turno Y después A retirar los lentes No voy a llevar el celu Porque tenemos que ir caminando Y voy a volver con la funda nomás Así que bueno Cuando llegue Se los muestro Chao Ya volví de ¿Cómo se llamaba? La óptica Bueno La verdad yo no me acordaba Ay Esperá que los voy a apreciar Donde lo dejé Para los que no saben Bueno Si no vieron mis historias de Instagram Tengo una falta de respeto En la descripción Te dejo mis redes sociales Yo comenté que yo Tengo miopía y antismatismo Y cambio los lentes Bastante seguido Tengo que cambiar aproximadamente Cada 8 meses Cada un año Con esto de la pandemia No estuve yendo al oculista Y los cambié después de 2 años Tuvo su consecuencia Que esta vez Subí uno entero Tenía 1.75 Lo subí a 2.75 Es una cosa Bastante Bastante Aparte cuando venía caminando Porque ya me los puse Ya los estrené en la calle Sentía que todo el piso Se me venía encima Y la chica del lugar Me dijo eso La verdad La que te recetó los lentes Te dio duro y parejo Y la verdad que sí Porque era el doble O sea literalmente es mucho Yo no me acordaba Cómo eran los lentes Porque cuando los elegí Fue como bueno Estos Y ya está Y me fui Y no me acordaba Que no solamente son negros Sino que tienen su toque azul Así que bueno ¿Están listos? ¿Preparados? En 3 2 1 Ahora falta que no se vea Y que no enfoque Igual voy a fijarme Bueno gente Esos son los lentes Si ven que los círculos Aparecen verdes Por ejemplo El ardo de luz No se ve blanco ¿Por qué pasa esto? Porque le puse otra cosa también Es como para reforzar el lente Y que no haga mal la luz No sé si se llega a ver Pero si yo los bajo Ahí está Son azules acá Ven que arriba Son bien negros Y abajo ya no tanto Lo que sí Me van súper ajustados La chica me dijo La chica me dijo que los deje así Igualmente el lunes Voy a pasar Porque me dijo Que me iba a regalar Esos cositos De los sprays Para limpiar los lentes Bueno porque yo lo limpiaba Con jabón y una toalla Y claro Se me rayaban con eso Y que nada Voy a hacerlo como corresponde Esta vez Veo perfecto No solamente porque me aumentó Sino porque estaban Todos rayados Los lentes anteriores Por limpiarlos con jabón Entonces no Es una belleza Estos limpios limpitos Como les estaba contando antes Ya me cambié de tema Como siempre Me van muy ajustados La chica me dijo Que intente detenerlos así Que se me va a ir acostumbrando A la cara Y si no se me acostumbra El lunes o cuando vuelva a ir Me los va a agrandar un poco Porque miren esto Acá no sé si se ve La nariz Me la está como marcando Ven casi ni me entra Tipo todo casi como presión Para muchos puede ser una bolude Pero para mí en serio Es un cambio enorme Porque son parte de mi cara Son parte de mi vida Ya los lentes Yo no puedo vivir sin los lentes Porque no veo Entonces bueno Para mí es como Cambiarme los lentes Hacerme una rinoplastia Es un cambio enorme Así que bueno Espero que les gusten Mis nuevos lentes Hola gente Buen día Les habla la Sofía Dictora Del día después Para decirles la sincera Y pura realidad Y es que la idea Era grabarles el día completo Seguir con el día Con la rutina Lo que hacía la noche Pero me colgué Y no tenía ganas Tampoco estaba bastante cansada No me pregunten De que estaba cansada Pero estaba cansada Así que bueno Lo que más querían ver ustedes Eran los lentes Así que bueno Ojalá que les hayan gustado En otro momento Haré un día Bien completo conmigo Les mando un beso enorme Suscríbanse Denle like Compartan el video Y síganme en mis redes sociales Que se la dejo en la descripción Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!